La estrategia Angels, ¿saben qué es eso? No, ni idea. Yo creo que aquí vamos a aprender de qué se trata esa estrategia. Pues le cuento que ayer se presentó esta estrategia que busca aumentar el número de pacientes que reciben atención en caso de accidentes cerebrovasculares en hospitales de la ciudad. Aumentar la atención, no el número de pacientes, sino la atención al número de pacientes. Exactamente, claro, Lina. Muchas gracias, porque así es, aumentar la atención, que haya una atención más rápida, más efectiva. Y precisamente para hablar de este tema, hemos invitado a Mario Fernando Córdoba Pérez, gerente del Hospital General de Medellín, a quien recibimos al estilo de Medellín Conecta con el paisita Juan Fernando Zapata. Con la estrategia Angels, más vidas se están salvando. Bienvenido a su programa, gerente Mario Fernando. Qué bueno tenerlo acá, en nuestra zona central, él lidera con orgullo nuestro hospital general. Gerente, muy buenos días. Muy buenos días, excelente buenos días con ese recibimiento. Eh, Ave María, pero qué ánimo de viernes, gerente, así lo recibimos aquí en Medellín Conecta, esperamos que venga muy pronto acá. Por aquí lo esperamos, además, nos encanta verle esa alegría, porque no lo transmite, además porque esas noticias que no tienen es muy importante, y además el paisita tiene esa alegría, ese entusiasmo para recibirlo a ustedes. Pues, gerente, cuéntenos un poquito de qué se trata esta estrategia. Sí, claro que sí. Recuerden que nuestro hospital general es el hospital mejor rankeado en Colombia, de acuerdo con revistas internacionales. Y siguiendo esa dinámica, pues, hemos querido traer a nuestro hospital, para la ciudad, la estrategia ANGELS. ¿En qué consiste? En que el Hospital General de Medellín se convierta en un referente para que la atención de los accidentes o los ataques cerebrovasculares sean atendidos oportunamente y demos una oportunidad de vida a aquellas personas que sufren este tipo de situaciones. Gerente, hablemos un poquito de qué se tratan estos ataques cerebrovasculares, porque es algo que uno no puede, no es un diagnóstico que uno tenga y es algo que uno se está cuidando o tiene un tratamiento, no eso puede suceder en cualquier momento. Y la atención que tiene esta estrategia, pues, es eso, que lo hagamos de manera oportuna y salvemos vidas. ¿De qué se trata un diagnóstico de estos que puede costar la vida de alguna persona? Exactamente, sí, este es el famoso llamado derrame cerebral en el argo popular. Sí. Es un accidente, un ataque cerebrovascular, donde es prevenible su atención oportuna en la medida en que estemos atentos a unos síntomas que el organismo va dando. Claro. No estamos exentos ni por edad, ni por grupo poblacional, ni por factores de riesgo familiares. Puede suceder en cualquier momento. De hecho, la estrategia es que uno de cada cuatro personas estamos en condición de sufrir un accidente cerebrovascular. El lema es no seas ese uno. Claro. Entonces, ¿qué se pretende con el proyecto? Que mediante educación de nuestros profesionales y de la comunidad aprendamos a distinguir con horas de anticipación lo que significa un ataque cerebrovascular, que por minuto mata dos millones de neurones. Oiga, pero es una noticia muy fuerte, ¿no? Para la ciudad y para uno, porque uno generalmente a esto no le presta mucha atención y no sabe dónde acudir. Y don Oscar, también me imagino que ha estado muy pendiente del tema, ¿o no? Dos millones de neuronas en un minuto. Eso es mucho, ¿no? Ese es un impacto así, súbito. De una. Y entonces, si uno tiene una, ¿no más qué hace? Oiga, doña Lina, sí. Oiga, oiga, don Mario, entonces, pues yo he leído por ahí que esos accidentes son que se le empieza a uno como a dormir la mitad del cuerpo, como un brazo, todo eso. A muchos les duele la cabeza. Entonces, con esta estrategia, uno ya pues se da cuenta, ¿cierto? Y va al hospital general y entonces ya los médicos saben qué hacer y atenderlo a uno más rápido. Y si uno necesita tener una EPS o con CISB, ¿no? ¿Cómo lo atienden a uno? ¿Qué hay que mostrar? Recuerden que el hospital general de Medellín, nuestro hospital, es un hospital de puertas abiertas. Aquí la atención para los pacientes no hace ningún distingo. Y efectivamente, ¿qué buscamos con esta estrategia, con este programa que vamos a implementar en el hospital? Estar muy atentos a esos síntomas. No solamente un dolor de cabeza, ni una parálisis en parte del cuerpo. Perderla, perder la visión, tener visión borrosa, no expresar bien las palabras, tener problemas para hablar. Son unos síntomas que se vienen de ese ataque cerebrovascular que puede ser atendido antes de que comiencen a morir esa cantidad de neuronas por minuto. Y sobre la capacitación para los médicos y para la gente en general, ¿qué se está adelantando, gerente? Desde ayer comenzamos la estrategia. Son unos programas que en su gran mayoría son virtuales para capacitar a nuestros profesionales. No solo médicos, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, auxiliares administrativos y la misma comunidad. Le presentamos ayer un ejemplo en el hospital de uno de nuestros colaboradores en la medida en que por haber detectado oportunamente un accidente cerebrovascular a su suegro, pues se logró que esta persona no tuviera ninguna secuela y efectivamente haberle salvado la vida. Específicamente sobre eso quería preguntarle, gerente, porque no es que no estemos preparados y llega la estrategia Angels a enseñarnos. No, nosotros ya sabemos, ya los atendemos. Es para reducir ese porcentaje y ese número de pacientes que pudieron haber sido salvados o que no queden de alguna manera impedidos, como también se conoce que deja algunas secuelas estos ataques cerebrovasculares. Hablar de, obviamente, que estamos capacitados, que nuestro Hospital General de Medellín está listo para atender también esta situación. Sí, es prepararnos para eso, porque hoy por desconocimiento, pues muchas personas acuden a la entidad que no es o simplemente se queda en casa haciendo algún paliativo casero. Cuando recuerden lo que les digo, en esos momentos se están muriendo millones de neuronas. Entonces, lo que se llama la ventana es una ventana de cuatro horas. Que un paciente llegue con esa ventana suficiente para ser atendido y que no tenga secuelas o que no sean muy graves o que no pierda su vida, pues es fundamental. Y eso es lo que vamos a hacer en el Hospital General. Gerente, se estima que alrededor de 15 millones de personas sufren de ictus en el mundo y 5.5 millones mueren y otros 5 millones quedan con alguna discapacidad permanente. En cuanto a estas cifras, en Medellín, ¿cómo estamos? Pues en Medellín estamos con cifras alta. Recuerden que hoy es casi la segunda causa de muerte en el país y en el mundo en general. ¿Por qué? Porque es una patología silenciosa. Es una patología que no requiere estar con alguna enfermedad previa. Y es una patología que no tiene ningún rango de edad. Pues hemos tenido pacientes de 20, 25, 30, 35 años con severos accidentes aerosaculares que han dejado o pérdida de capacidad física o han perdido la vida. Claro, y esta estrategia, ¿cómo es que llama la estrategia, doña Elena? Angels. Ay, Dios mío, Angels. Sí, es un modelo pues internacional. Se me cae una calza, eso le iba a preguntar. Don Oca. Eso le iba a preguntar a don Mario que, como el nombre es en inglés, me imagino que hay otros hospitales en el mundo de los cuales aprender todas estas cosas. Ustedes están como en ese trabajo, ¿cierto? Hombre, les cuento que son relativamente pocos. Es un modelo que viene de Europa y en este lado del mundo está implementado en Argentina, Chile, Perú y Colombia. Brasil también es un importante referente. Entonces, nosotros en la ciudad pues tenemos otra institución de carácter privado que ya tiene este tipo de servicio, pero como hospital público, como servicio público, pues somos pioneros en haber adoptado este proyecto. La verdad es que este trabajo se viene desarrollando y para la ciudad es de vital importancia tener esta atención para que se reduzcan un poquito los problemas y se eviten esos problemas cerebrovasculares. director, gerente, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Medellín Conecta en la mañana de hoy. A ustedes por tener el Hospital General de Medellín, nuestro hospital presente en este tipo de presentaciones. Muchísimas gracias. A usted muy amable.